La dedicación y la consagración de esta casa para la gloria de nuestro Dios. Hermano Pastor, en el nombre del Señor. Lo hacemos bajo la gracia de nuestro Dios Todopoderoso y toda la honra y la gloria sea para Él. Amén. Gloria a Dios. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Por lo que Él hizo, por lo que Él hizo por mí. Padre amado, esta mañana, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien enviaste a este mundo, a quien enviaste a esta tierra, para que nosotros ahora tuviéramos la bendición de poder conocerte como nuestro Dios y como nuestro Señor. Hoy, Señor, en tu nombre, Señor, dedicamos, consagramos esta casa para la gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias, te damos, Señor, en el nombre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Le damos un aplauso al Señor Dios Todopoderoso en esta bendita mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hermano.